y qué pasa gente como andamos bienvenidos un día más al canal y os traigo un nuevo vídeo de calo duty mobile parece ser que tuvimos actualización ya tenemos nuevo mapa tenemos las mismas armas con diferentes skins tenemos muchas cosas por aquí nuevos desafíos nuevo todo vale tenemos una semana ya para que termine esta mini temporada que no es la temporada 4 vuelvo a repetir no lo es es la temporada 3 pero avanzada vale y nos han puesto un nuevo modo de juego que lo tenéis en el mapa que se llama midtown vale que no sé cuál es ese mapa vamos a darle a hacer una prueba voy a llevarme me han dado bueno pero en un cofre de estos en una caja tengo la como se llama la beca evil chip vale con este con esta skin que la verdad está muy guapa la skin está bastante bien entonces yo creo que igual hasta la voy a probar y todo a ver qué tal va aunque bueno ya sabéis es que los daños y demás son los mismos lo único que cambia pues es la skin el tema de de las ventajas y demás pues creo que también es lo mismo al tener la categoría súper especial vale va a poner esto hasta aquí porque ya no tengo más tarjetas vale pues vamos a poner silenciador como siempre empuñadura como siempre y mira láser como siempre ya sabéis que para todas las armas usaré las mismas características vale igual en otras y vosotros sabéis que en otras en otras armas igual viene bien otros accesorios pero me lo podéis dejar en la tabla de comentarios vale me decís oye porque en tal arma pues lo que mejor va es pues yo que sé desefundado silenciador culata lo que veáis vale si vosotros le estáis dando más caña al juego vale vamos a probar se supone el nuevo mapa que es el destacado mintado nos va a sacar un modo alternativo entonces no sabe no sé lo que no sé lo que va a pasar así y ese bueno mintado pero eso a ver qué qué mapa es ah vale vale creo que me suena este no sé en qué calos de utila era creo que me suena así ya lo sé en el blanco en el blanco coño joder en el blanco 2 claro en el blanco 2 totalmente bueno vamos a ver qué tal va esto a ver dónde están sí o en el blanco 2 y yo digo yo meca este mapa me suelen y el nombre y todo claro que sí vale hay que matar eh hay que matar hay que defender el puesto y demás vale uno fuera vale quítate el medio anda por favor ahí estamos joder qué buena ha sido vale falta uno eh falta uno a ver esta arma en sí la beca 57 va muy bien eh o sea también va bastante bien tipo type 25 pero aguanta bueno no se va tanto tiene un poquitín menos decadencia pero hace algo de daño vale entonces bueno va bastante bien en teoría yo quedo contento dónde estabas estabas por aquí creo que está tirando de francotirador pero dónde estás crack dónde estás crack que te quiero matar o sea te quiero matar dónde demonios estás está arriba pero a ver estará por aquí vale la han matado estaba fuera jaja y yo no lo vi bueno va uno cero vamos a ver en la siguiente seguimos con la beca 57 evil chip vaya nombre que que les ponen por favor esto es la otra vale venga vamos a ver si tenemos defendemos perfecto bueno este mapa lo que lo jugué yo eh mogollón o sea mogollón mogollón un mapa bastante ahí estás claro me matan claro por enfocarme en el otro tío si es que si es que son malísimos por qué me matan joder me enfoqué enfoqué al otro jugador y resulta que en vez de ir para el otro lado se metió para adentro entonces claro yo me iré justo tarde y me he reventado a ver si hacen algo quedan dos quedan dos no sé a lo que os juego a ver este que lleva la S36 pues con esa arma oye así no creo que así no creo que juegues bien colega qué es esto pero si está jaja está apuntando pero qué estás haciendo quítate el apuntado va este teatroleando teatroleando nada ganan ellos por tiempo porque esta gente no ahí hombre vaya mal que apuntas colega uh qué malos son no pues si le han matado ay dios mío ay dios mío dios mío dios mío bueno y luego no quieren que me ponga de mala hostia pero qué es esto tío pero si este solo está apuntando vaya panda tío vaya panda retrasados nada voy a voy a intentarme yo cargarlos yo y ya está porque jugando así voy a intentar matarlos vale defendemos creo que si ganamos esta la siguiente sería atacando ¿no? dejarme a mí anda dejarme a mí que es que sois sois no sé voy a decir una burrada pero no no estamos para decir burradas se supone se supone que ellos juegan con mando se supone pero parece ser que no sé que están vale vale ya está vale falta uno uy qué pasó vale ya está muerto mira si y faltaba uno faltaba uno que no sé dónde está ah bueno pues ya está ya está porque dejate de la cuenta atrás hombre tuve que cargármelos yo todos yo todos y la gente no no está no está lo que tiene que estar ala a ver atacando venga a ver coger la bomba por lo menos ¿no? a ver a qué vais a A o a B vale parece ser que quiere destruir A vale a ver este si lo hace bien vale va muy bien o sea me mola venga destruye la bomba vale ya me los cargo yo no os preocupéis anda ya os defiendo yo a ver si intento vale quedan dos vale los otros subirán por ahí ¿no? ¿por dónde están? nada dirán joder vaya pro que es este punky gamer ¿no? en plan joder quiero jugar con él siempre jaja venga va cabrón venga ya está vale faltaba otro ¿no? otro que está ahí uuuh bien vale pues ya está nada cuatro tres uno tengo que cargarme los yo la mayoría tengo que cargarme los yo porque esta gente no sé parecen no sé así que coger la bomba vosotros yo voy a ir a por los enemigos coger la bomba pues irá otra vez bueno en este caso tiene que ir a B bueno vamos a ver vamos a ir a B muerto muerto bueno bueno estoy en B chicos ¿qué estáis haciendo? ¿qué estáis haciendo? ¿os mataron? me cago en la mar chaval les mataron vale la bomba se han reventado se han reventado y quedo yo solo ya lo veréis ya lo veréis como es esto voy a ir a la más cercana por ejemplo vale vale ¿con qué pensabais que ¿con qué pensabais que estabais jugando? o sea se han cargado a todos a ver ¿dónde estáis? venid el que queda por favor si no mira espero aquí y quedan 300 300 sí 30 segundos en el cual el otro ya ni se mueve porque ni le veo en el radar quedamos en empate explota ya explota ya ya está joder ¿cómo que derrota? ¡ah! consiguió desactivarla me cago en la leche consiguió desactivarla uff vale no pasa nada esto al final entre una cosa y otra nos está llevando la dios y podía ser un perfecto en toda regla o sea así de claro venir a ver creo que son creo que son bots y me han metido mira chaval al final me la ha pegado bueno no igual no son bots pues ahora ya empate porque esta gente no sabe jugar uff demasiado demasiado eso es demasiado pues solo queda uno chicos o sea os da tiempo a poner la puñetera bomba y matar al que queda por favor me desespera esto me desespera me está desesperando me está desesperando vamos a ver bueno a ver por favor todo esto esto me desespera me desespera bobo yo vale vamos a ver con la lk tío di que si mira 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 como pinta mira mira pero que es esto tío se supone que empareja con el mando se supone se supone si si se supone que 3-3 de verdad tío o sea como perdamos contra estos mancos me cago en todo lo que hable en serio como perdamos con esto de verdad por favor por favor me ha matado por la puñetera granada que me pegó la adhesiva si no saben jugar esta gente vamos a ver venga cuidadín vale ha muerto ala venga pa casa por favor dios de verdad esto es la la re hostia de verdad jugar con gente así o sea contra la gente así y con gente así no se puede no se puede no se puede no se puede y esa arma ah laca con skin no joder de pago claro 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 bueno pues mvp yo clarísimo o sea es que si no me pusieran mvp ya no juego más o sea vamos a ver que eran super super malos malos malísimos bueno chicos pues aquí el vídeo de Call of Duty Mobile espero que os haya gustado que lo apoyéis muy bien que le deis muchísimos likes que compartáis que os ayuda muchísimo al canal y lo sabéis y nos falta 6 días comprobados esperad voy a cambiar esto moneditas estos son para cambiar en tienda seguro nos falta exactamente 6 días para que acabe el repudiado vale así que bueno si os ha gustado esta partida en Mildan o en el nuevo mapa que han puesto no se hasta que tiempo durará en buscar y destruir porque no es un modo que a mi me convenzca y no me gusta mucho pero bueno si os ha gustado ya sabéis like compartir suscribiros si no os estáis para no perderos nada ya lo sabéis y nada nos vemos muchísimas gracias por supuesto de ver el vídeo y nada más os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo chao jugar con mancos es lo peor Gracias por ver el video.